Hola, bienvenidos a la décima edición de Ángel Metropolitano, un canal donde tenemos de todo un poco. Noticias nacionales, internacionales, espectáculos, geek, deporte y mucho más. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.angelmetropolitano.com.mx o síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook nos puedes encontrar como Ángel Metropolitano y en Twitter nos puedes buscar como arroba Ángel Metrópoli, esto para que estés al tanto de todo lo que sucede a tu alrededor. Y bueno amigos, el domingo pasado se llevó a cabo la rifa del iPhone 7 y por fin ya tenemos un ganador, felicidades a Cruz Gerardo Romero Flores de León Guanajuato que en estos días estará recibiendo su regalo. Pero los que no ganaron no se agüiten, tranquilos, esto seguirá creciendo y vienen más sorpresas en un futuro para ustedes. Así que estén atentos, compartan el canal, suscríbanse, denle un like y todas esas cosas que nos ayudan un montón a crecer. Pero bueno, hay mucho de qué hablar, así que comencemos. Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto frente a los reportes que existen de desabasto en el Estado de México y Ciudad de México, esto con respecto a la gasolina, como consecuencia de su estrategia en contra del robo de combustibles o conocido como huachicoleo, incitando a la sociedad a actuar con serenidad, tranquilidad y sin caer en pánico. Esto debido a las tendencias en redes sociales y otros medios de comunicación que han generado pánico en la sociedad. El presidente se negó a dar una fecha exacta de la regularización del suministro de este combustible. Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto. Hay una situación de problemas en abasto de gasolinas en la Ciudad de México y otras partes originados por el plan de combate al robo de combustibles. En algunas gasolinerías va a haber colas, que se resistan, declaró el presidente, quien llamó a los transportistas a apoyar con la distribución de este combustible. Según cifras oficiales, el robo de combustibles le provoca al Estado pérdidas de 60 mil millones de pesos al año, unos 3 mil millones de dólares. Por otra parte, en siete alcaldías de la Ciudad de México se registraron cierres en las estaciones de servicio, esto en la Ciudad de México, y 11 municipios del Estado de México sufren la misma suerte. De acuerdo a Octavio Romero Oropesa, titular de Pemex, el servicio se irá regularizando gradualmente y rechazó que exista desabasto en la capital. Pero lo más importante en todo esto es, ¿tú qué opinas? Déjanos en los comentarios qué piensas al respecto. Y bueno señores, cambiemos de tema. El cambio climático nos pone en peligro a todos. Los gobiernos de todo el mundo deben realizar cambios rápidos, de largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, para evitar niveles desastrosos de calentamiento global, comunicó un reporte de las Naciones Unidas. Este informe fue realizado y emitido por el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el cual notificó que cada vez urge más limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1.5 grados centígrados para antes del 2030. Esto se supone que está en riesgo de incumplir el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. En caso de no lograrlo, existe el riesgo de sequía extrema, incendios forestales, inundaciones, incapacidad de cultivo, maíz, arroz y escasez de alimentos para cientos de millones de personas. Entre otros graves problemas que ya no tendrían retroceso. Las emisiones de gases de efecto invernadero han elevado aproximadamente 1 grado centígrado la temperatura global a los niveles preindustriales. En 2050, esas emisiones que mayoritariamente proceden de combustibles fósiles deben haber reducido. El informe sostiene que la inversión de los países debe invertir en renovables para frenar el calentamiento. Para 2050, las energías renovables deberán proveer entre el 70 y 85% de la electricidad a nivel global. Ahora bien, para cumplir con las inversiones necesarias en el sector energético, el reporte estima que serán necesarios unos 900 mil millones de dólares anuales entre 2015 y 2050. Así que bueno, estamos ante una situación que puede cambiar el curso de nuestro planeta. En nuestras manos está generar ese cambio para que pueda venir un futuro más prolífero. También déjanos en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Es algo importante? ¿Es algo minoritario? ¿Cuál es tu opinión? Y bueno, ahora vamos a recapitular las noticias más importantes en esta sección. Ángel en un minuto. Comienza el Congreso de la Ciudad de México el año con 77 despedidos y se dice que van por más. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sentenció la caza de ballenas por parte del gobierno de Japón. Omar Elgato Ortiz, ex portero del Monterrey, recibió una sentencia de 75 años de cárcel por los delitos de secuestro. Los Wolves eliminaron a Liverpool con gol del mexicano Raúl Jiménez. Gerardo El Tata Martino, nuevo entrenador de la selección mexicana. Galilea Montijo confundió la colonia Roma con la ciudad Roma luego de comentar sobre la película de Alfonso Cuarón. Algo que desató la burla de los internautas con los famosos memes. Tilae Collapse, de Eminem, es la mejor canción para hacer ejercicio según Spotify. Y Roma, de Alfonso Cuarón, recibe 7 nominaciones a los premios BAFTA 2019. Y bueno, así terminamos con la décima emisión de Ángel Metropolitano. Platícanos qué te pareció. Si quieres enterarte de estas y otras noticias más, te invitamos a nuestra página www.angelmetropolitano.com.mx. Ahí encontrarás de todo un poco. Encontrarás más a profundidad todos los temas que estamos tratando en este canal y muchos más. También te date una vuelta por Facebook. Ahí nos encuentras como Ángel Metropolitano. Y en Twitter nos encuentras como arroba Ángel Metropolitano. Ya sabes que si te gustó, nos puedes regalar una manita arriba. Comparte este video con tus amigos y suscríbete para ver más contenido similar. Subimos videos semanales. Esto fue Ángel Metropolitano. Yo soy Toño Aguerrevere y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Adiós.